Hola sean bienvenidos al canal. En una partida Timbers Pivot se molesta al punto de abandonar el modo arena en el que estaba jugando junto con Alitchi Helty. Todo ocurrió cuando acordaron al principio de la partida ir primero por las Gevis en un refugio. Como son sniper pesado y una minibun, pero al parecer esta idea no le gustó a Pivot. Y advirtió que no saldría bien. Vean ustedes como termina. Si. Hay uno en Yellow. Ok. Y hay uno en Beige, pero no tengo escudo. Toma. Yo voy muy bien de LUT. ¿Podemos pushear esto o no? Uno, uno, si, 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 si. Uno le tiró un escudo a uno de Beige. Se está yendo uno a... Al Gevis. Vamos a ir, vamos a ir. Rápido, rápido. Tengo que pushear ya porque están yendo a Gevis. Tengo un launch, pero... No sé. Creo que ya se fueron, ya se fueron. No, vamos a ir, vamos a ir. Se está yendo a... Se fueron a Gevis. Si. Pero aquí hay uno, aquí hay uno. Lo podemos pushear rápido, le podemos pushear rápido a este. Va, 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 va. Ok, que mentira, man. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo veo hasta acá, hasta acá. Ah, bro. No vamos a... No vamos a hacer así, bro. No va a funcionar. Tranquilo, tranquilo. Es que no, no va a funcionar, bro. Mira, ¿qué quieres hacer, man? Hay uno arriba de la casa. Hay uno arriba de la casa. Hay uno arriba de la casa. Me está disparando otra persona. De atrás. De la gasolinera. Arriba de la casa, hay uno, pico. Ok. Ah, ya no entiendo esto. 36. Ya. A la derecha. Ok. Tenemos que agarrar high. ¿Y cómo? No tengo más. ¿Cómo? No tienes más. No tienes más. No tengo nada. 20. Ok. Voy a intentar pushear más. Igual. Fuck. Esto está difícil. Tengo high. Me derretaron. Estoy muerto ya, casi. Oh, no tengo más ya. Yo le estoy guardando uno. Tenemos que ir con él. Tenemos que ir con él. Es que no, no vamos a ganar. Vamos a ganar. Tengo otra resistencia. 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 Y tú qué opinas ¿Por qué Pigot reaccionó de esa manera? No olvides dejar tu like por el Rey Pigot y comentar aquí abajo Hasta pronto